Si alrededor todo fue infierno, cristal opaco, laberinto de tinieblas. Con la alegría secuestrada, con la ilusión como marea desterrada. La seducción fue crecer dentro. Rosa dentro de una cueva de corales. La Posidonia, el océano. La claridad donde no cierran los portales. Navegar la corriente, submarina y transparente. Siempre intensos colores. Guarda tesoros de amores. Seducción que no miente. Amor de alma enamorada. Placer en mapas de calma. Para embruzar la mirada. Donde nunca se hace tarde. En el corazón. Placer en mapas de calma. 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 Gracias.